1, 9, 9, 2 1, 2, 3 Dice Classic como Malibú Caribeño como Celia Cruz Tito Puente, los timbales, la orquesta, la luz Tradicional como el Madrid, Barcelona Como la Nacaona, los remates, caballo en mi zona Legendario como el Wismith, Sin Fin Siempre for real como Don King o My Thai, Swagger Ring Mirada al frente, siempre activo Blood for blood, my nigga, y el primer trago es pa' todos los que se han ido Si a veces ando pensativo, es porque estoy analizando otra letra pa' alimentar tu oído De tanta mierda que han oído, mi intención no es alardearte Es demostrar que el rap aún sigue vivo En este tema puedo hablarte de sexo y vanidades Cash money, back money, perreo y falsedades Pero no, yo vine a hablarte un par de verdades Como hallar conocimiento a través de dificultades Con el boom, bap, como latidos Ritmos que llegan a tu alma, demostrando que el rap es vivo Harold Nieto sabe lo que digo Cuando se junta el bombón con la caja y el hi-ha suena de testigo Son los ingredientes para un instrumental Que te hacen cogitar en el silencio de la madrugada oscuro Inefable, amor puro Como en aquella tarde de abril que nació mi Esteban Arturo Por ti hago todo esto, te lo juro Y no pienso dejar de hacerlo hasta lograr todo lo que juro Aunque el camino se vea oscuro Mi intención es conquistar sus mentes hasta llevarlos al futuro Porque no hay muros que me limiten Porque estoy creyendo en mí y no habrá nada que lo evite No me transmiten, no compiten Y si el tiempo se pone en contra seré yo mismo quien lo decapite The most safe The most safe The most safe The most safe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!